La Casa Museo López Portillo será la sede de dos ponencias a cargo de la conferencista Jacqueline Díaz. El primero de ellos, Vida Cotidiana y el papel de la mujer a finales del siglo XIX, se impartirá el día de hoy, 17 de octubre. Está dirigido a especialistas y público en general, con voz de quien se ha desempeñado como docente para el Colegio de Bachilleres y para la Secretaría de Educación. Nos habla. He trabajado en algunos proyectos como asistente de investigación para el CIESAS Occidente en trabajos sociológicos, principalmente con respecto a mujeres. La intención es rescatar los valores y principios que se han ido perdiendo a lo largo de la historia mexicana y tapatía en particular, y desde esa perspectiva lograr retomar tradiciones y costumbres. Creo que es muy importante volver a retomar la cultura, volver a retomar aquellas tradiciones, aquellas costumbres que teníamos en ese tiempo, y que así están. Yo creo que tenemos que volvernos a nutrir del pasado histórico y sobre todo de la riqueza cultural que tuvimos en Guadalajara. El 24 de octubre se impartirá artes, literatura, música y pintura a finales del siglo XIX. Tengo presentaciones de fotografías, algunas inéditas, algunas ya publicadas, y información general desde diversas tesis, artículos que he conformado y generado para la presentación de estas ponencias. Ambas sesiones son de carácter gratuito. Va a ser en el Museo José López Portillo, es los días 17 de octubre y 24 de octubre a las 8 de la noche. Para Elementos, Verónica Sánchez.